Hola, estamos con el Mustang Mach-E y vamos a intentar contestaros a la pregunta del millón. ¿Es el Mach-E un verdadero Mustang o no? Bueno, pues para empezar nos vamos a fijar en el diseño en donde podemos encontrar, si me sigues, en los faros traseros, las tres barras características de los New Spans, aquí lo podemos ver. Además, el techo del Mach-E es super inclinado para darle un aspecto más deportivo y el capó alargado, como en la versión del volante. Si seguimos en el interior podemos ver dos rasgos más característicos de los Mustang, que es el salpicadero con esta doble teja y en el volante podéis ver en el centro uno, el poni típico de la marca. Hoy en día hay que acabar con estereotipos y dar paso a ideas rompedoras como es este Mustang Mach-E y que además es una experiencia en sí mismo, conducirlo de llena de emoción y ahí está, el ADN Mustang. No puedo decir más. Está bien, me quedo muy bien. No puedo decir más. No puedo decir más, si me quedo muy bien. Tengo la pregunta, ¿no?